Hola, voy a contar un cuento para conversar en 2013, se llama Y ahora quien soy, se trata de un hombre que muere en 1964, relativamente joven, de unos cuarenta y tantos años, con una enfermedad extraña para ese tiempo y como era multimillonario, conversando con los médicos, decide someterse a un congelamiento. Y llegamos a los años actuales, 2010-2013, en que a medida que fue pasando el tiempo, se fueron cambiando los métodos de congelación, se fue conservando el cuerpo mejor, llega la hora del pabellón en que los médicos proceden a la resucitación del muerto. Se activan los parámetros, se ponen los electros de la cabeza, se retiran las neuronas, la respiración, se hace funcionar de nuevo el corazón, primero hay una bomba que bombea la sangre, primero se lleva el cuerpo a la temperatura de 36,5 grados Celsius y finalmente el cuerpo empieza a moverse y los médicos ven asombrados cuando el cuerpo abre los ojos y se ve que hay vida. Don Aristide le dice que bueno, ya volvió, ya era tiempo que volviera a la vida. Yo soy el doctor Rogilio Cuevas y él es mi ayudante Pablo Salazar, doctor Pablo Salazar, experto también en estos procesos. ¿Quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Yo me llamo Blanca Cortés. Blanca Cortés y le digo en tal parte, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde están mis nietos? ¿Y este cuerpo? ¡Oh! ¡Este cuerpo! Y se pone a gritar y a llorar, etc. Y entonces se le aplica un tranquilizante para que duerma de nuevo. Pasan los días y insiste que ya hay una mujer que ya vive en tal parte, que recuerda haber sufrido un accidente y tal. Los médicos ya preocupados acuden a esa dirección y se encuentra con un señor muy anciano que dice, sí, Blanca Cortés era mi madre, pero falleció en un accidente en 1916. Y ella está en la tumba, yo soy el único hijo que va quedando, todos los demás fallecieron y mi padre murió de pena 10 años después. Y vuelven entonces los médicos. Como no aparece la personalidad del millonario, deciden someter al cuerpo, al paciente a una operación de sexo y ya comienzan con la feminización del cuerpo porque él estaba muy belludo y él estaba inconforme con el sistema hormonal. Pero un día despierta despierta y aparece como Aristides. Aristides se llamaba el millonario Aristides Correa de Mendoza. Y había muerto congelado y congelado en 1964. despierta y dice, ¿dónde estoy? Al fin, al fin, contento. Saluda a los médicos que lo encuentran a los viejos porque él se conservaba joven. Y ya dice, ¿dónde está mi propiedad? Y conserva esta propiedad de la municipalidad. Había hecho algunos cobre y todo, pero estaba su propiedad en la zona más antigua, en la 1 Oriente, entre 2 y 3 Sur. Y entra y llama a un mueblista y que le repare los muebles que estaban un poco gastados, pero se mantenían porque eran maderas muy buenas y todo bien. Y él decide recorrer la vida y como él está joven, aunque tenía una mujer que ya era anciana, estaba en una casa de reposo y con un Alzheimer que de repente tenía su rasgo de lucidez. Entonces se tramita el divorcio y él sale a buscar un amor nuevo. Y pronto encuentra a una joven de 30 años llamada Jacqueline Valesca Valdés Cortés. Y cuando ve al tipo, ella lo agarra del brazo ligerito, lo conquista y se casa. Pero después que pasa la noche de boda, de amanecida, ella despierta de nuevo como Blanca Cortés y cuando ve a la mujer al lado, ¿usted qué es? Le dice, ay, yo soy tal persona, ¿sabes? Y él sabe quién. Y resulta que la Jacqueline Valesca resulta ser nieta de la Blanca Cortés. Y muerta de la risa, con presa, sí, le dice que yo vuelvo porque necesito hacer un amor. Es que yo fallecí muy joven en un accidente, tenía apenas 25 años y quedé sin vivir, y en fin. Y ahora estoy en este cuerpo, no pienso dejarlo. Pero no, si yo estoy casado con Arístides. Le dice, bueno, así no arreglaré. Pasan una semana y los médicos esta vez sí, le someten a una operación al cuerpo y le cortan, le hacen una vagina, etc. Y le feminizan y todo. Pero el otro día, despierta como Aristides. Y cuando se encuentra con la sorpresa, dice, bueno, ya no importa, dice, pero le voy a hacer una broma a mi amigo. Y se viste de mujer, se pone una minifalda bien corta y parte al Club de Unión. Y se veía bien buena voz a la tipa. Se hace llamar... Tamara. Y le juega al púquer. El cacho. Y les gana todo. Y más encima los tipos resultan que se quedan enamorados de ella y la van a dejar. Pero querían algo más, pues le dicen, no, no, no. Hasta aquí nomás llegamos a casa y le pega. Y llega a la casa y se muerde la risa y le cuenta ya a la ya que le impalezca lo que había pasado. Entonces, él la dice. Y muerto la risa, se queda a dormir recién eso. Y esta vez vuelve a despertar. Pero despiertadito echando cama abajo a la que le impalezca. Bueno, fuera de aquí, sin vergüenza, que te has creído. O sea, a ver. Resultó que ahora en el cuerpo despertó otro personaje que se llamaba Saturnino. Saturnino... Díaz Pinto, Pérez Pinto. Saturnino Pérez Pinto. Y era el cura párroco de una parte del campo llamada Peralillo. ¿Sí? Bueno, es ahí. Si que te imaginas. Bajó, se vistió, hizo la misa y después salió. Dijo, oh, yo viene otra cosa. Caminando, llegó hasta la Alameda y después voló para la extreveriente y tocó una puerta. Y le abrió una, una señora viejita. Clarita, le dice, soy yo, Saturnino, Saturnino, tu amor. Le dice, te vine a ver. Ay, si viene a saltar. Le dice, no tengo nada, no tengo ni para comer. Me voy a comer una vistina. Y ayer me cortaron la luz y el agua. No hay que hacer. No, le dijo yo, si soy Saturnino, pero ¿cómo si te me lo conozco? No, le dice, soy yo. Mira, tú tienes un lunar en forma de luna rojo debajo del seno y te gusta comer melón con vino. Ay, no, pero ¿cómo posible? Le dice, es que yo no podía descansar en paz y me aproveché de este cuerpo para venir al mundo y ayudarte. Y, mira, yo le dejé una carta al abogado, a don Rafael, para el obispo y te dejé una cuenta en el banco. Y él le dice, vamos con el abogado. El abogado no le dijo que era él, sino que se hizo pasar por un amigo. Y el abogado pide, le tuvo que entregar la carta y después fueron con doña Clarita, que se llamaba así Clarita, al banco y se hizo cargo de su cuenta. Y además había un tutor para que la auxiliara y le buscara un personal para la casa y todo. Después partieron donde el obispo con la carta y el obispo leyó la carta, poco perplejo, dijo, sí. Le dijo, bueno, estas son cosas que pasan, pero él fue muy buen párroco y todavía lo llora en el ocho de menos cuatro años ya que falleció. Y no hay otro párroco. Entonces, mire, doña Clarita, y su hijo, ¿qué es de él? No, él no ha vuelto más, se casó, ni me llama, nada, no ha salido nada. Ah, bueno, nosotros vamos a ayudarle en lo que pueda, por lo menos ahora corpórese al grupo de la tercera, para que no esté solita y ahí vamos abierto. Y sobre eso, doña Clarita, y al poco tiempo estaba muy activa, ayudando a otros ancianos. Después, el cura, después de haberle ayudado, bueno, Clarita le dijo, después nos veremos. El compenso se fue, llegó a la plaza y se quedó dormido. Ahí despertó como blanca corteza y se fue a la casa. Y siguieron conversando, una vez aparecía como cura hacia la misa. Pero un día despertó el grano, guau, 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 pero ¿qué pasa? le dijo la Jacqueline Paypal. Guau, guau, soy yo una guau. No, mi mami me quiere abortar, pero una guau. Y dice que se fue, quedó abandonada, es muy niña, y mi padre, un fulano, se mandó a cambiar. Y me va a abortar, guau, yo quiero vivir. Pero ahí le da los datos de las niñas a donde vive y tú. Y cuando despierta como cura le dice, sí, le dice que he pasado esto. Y fueron y realmente ha habido una casa y cuando va saliendo, le cansa la caja de la niña, te llama, va a abortar. No lo haga, le dice, si no quieres tener un niño contigo, dale una adopción, nosotros nos hacemos cargo. Ya, le dice, y lo puede seguir siendo. Así que el niño quedó abortado por don Aristides y le dice que viene. Y la niña lo podía seguir viendo. Bueno, y así sigue el cuento. De repente despertaba como Aristides, se hizo hacer diácono, se hizo muy amigo del obispo. Y cuando despertaba como Saturnino partía a hacer misa y a cazar y a confesar. Y Blanca Corté no volvió a hacer puerto, sino que supo que había muerto una mujer de un cabaret por exceso de vino. Y se hizo cargo del cuerpo y ella se dedicó a ser bailarina de cabaret. Pero cantaba canciones desde los años 20 y bailaba folk trot de otros años. Fue un éxito total. Y así termina el cuento. ¡Oh! ¡Que pasa! ¡Hasta la posición de la papa! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Que pasa!